Ya veo que te gusta darte las de platón últimamente. Piensa lo que te dé la gana y lo que te haga feliz. Porque yo voy a bailar con mi esposa. Está bien, hazlo. Pero Juan Miguel... Déjelo, señorita Velarde. Para mí va a ser un honor que usted sea mi acompañante. Yo no quiero bailar con él, ¿eh? María Chudis, tu esposo desea que lo vean bailando con la exitosa actriz Alejandra Robles. Vamos a complacerlo. Adelante, doctor. Esta me la van a pagar. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Y escucharé lo de sí. Algún latido le queda a esta tierra que era tan serena cuando no querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era tan bonita, era tan bonita, era tan bonita, era así de tan bonita y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella que era tan bonita, 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 era tan bonita. No sé lo que era tan bonita, era tan bonita. Olvídate de él Tienes que entender que no te conviene Voy a tener un hijo de amoror No es fácil sacarlo de mi vida Aunque más vale que me convenza Que ya todo terminó para mí No, no pienses así Eres muy joven todavía Pero he vivido muy deprisa Pasé corriendo por todo No hubo tiempo de nada Así no puede encontrarse la felicidad Podré encontrarla algún día Si te detienes y sabes buscarla Sí, la encontrarás Ojalá Ojalá ¿Por qué no bailas conmigo como estabas bailando con la margota? ¿Por qué no se me da la gana? Me parece que ese tipo te consiguió mucho éxito y fama Pero no te ha dado ninguna educación No, pues fíjate que yo soy como soy Y no me parezco en nadie, ¿eh? Pruta y malhablada, pero... Mira cómo se te ha caído la baba por mí No ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ay, no me digas, ¿entonces qué estás haciendo ahora? Mira, si hablo contigo no es por lo que pienses No, no Debe ser por lo que dice el amador, ¿verdad? Para que te vean conmigo Y entonces ahora sí te sientas el divino envuelto en huevos, ¿eh? No seas tonta, Marichuvi Hoy mi foto salió en todos los periódicos Mira, hablaban de mi persona, de mi éxito, ¿eh? Y en cambio tú apenas deshice listo solo una vez Ah, me imagino que te refieres al día que recortaste la fotografía del periódico Y la guardaste muy enamorada de mí ¿Cómo? Mira, ahora sí ya te saliste con la tuya, ¿eh? Te sacaron fotos conmigo, fíjate Y mañana ahora sí vas a salir en todos los periódicos Es un hito de ganando con una foto de estrella Que va a hacer Y va a ganar harta y gana Para que nadie la pise tú Me estás sacando el edificio No me aprietes Y te voy a apretar cuantas veces me dé la gana Porque aún sigue siendo mi esposa No entiendo, Juan Liguero ¿Por qué quiere bailar con ella? Claro lo que quería es llamar loca Pero no le di gusto Es que a él no debería importarle ya nada que tenga que ver con Machu Pues parece que se le importa Conmigo te vas a quedar hasta que yo quiera Ajá 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 Estamos de chula, buen Marianita Lo mejor es cuando casi se suena el que le estaban señando Para que se volviera una dama de sociedad ¿Qué cosa más pasó, buen Marichón? En la tele la llaman con otro nombre Dicen que es Alejandra Robles Pero tú y yo sabemos que no es verdad Bueno, mira A veces pasa que el director o el productor de la tele Les parece más llamativo un nombre que otro Seguro que era ella Clarín esa abuel linda A Marichón la conozco muy bien Pues ojalá que le vaya muy bien en esta nueva faceta de su vida Y que llegue a triunfar como artista Así se habla mi capitana Ajá Así mi capitancita Mi capitana Así, así ¿Qué interés tienes en Marichuy? ¿Estás encaprichado en conquistarla? Ya lo conseguiste ¿Qué hay entre ustedes, eh? Pues solamente relación de un artista con su director Y representante ¿Y tú te conformas con eso? Pues por ahora sí Tal vez lo que pasa es que te sientes atado a Beatriz ¿Por qué me dijeron que algo tuvo que ver contigo? Y que van a tener un bebé ¿Y quién puede asegurar que sea mía? Ella Oye ¿Y qué hay entre Beatriz y el amigo de San Román? Que yo sepa nada Es más No sé por qué vino con nosotros Yo supongo que la sacaron a dar una vueltecita por lástima Pobre Ajá Tus labios llenos Besos nuevos ¿Y qué piensas, Beatriz? Que si encuentro ahora la felicidad No pasaré de largo por su lado Sabré reconocerla y detenerme Quizá a mí me pase igual Por lo menos Somos hermanos del mismo dolor ¿Dónde tus dedos son las hojas Y la cuerda es el emotón Que es la fuerza del corazón ¿Me puedes llevar a la mesa? Claro No quieras Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás, Beatriz? Bueno Que le sigan pasando bien Gracias Con permiso Estefanía, Juan Miguel, lo que le pasa es... No, no quiero que me hables de Juan Miguel ¿Me podrías hacer favor de acompañar a tomar un taxi? Me quiero ir Bueno, ya que esto lo sabe, ¿no? Yo me voy para mi mesa, doctor San Román Eh, Juan Miguel, Juan Miguel Mejor nos vamos, ¿no? No, Eduardo No voy a ir Estefanía, ¿ya se quiere ir? No, pues que se vaya, ¿eh? Yo no me voy a ir Yo me voy a quedar aquí Mientras Marichuva esté con ese tipo ¿No te parece que ya estuvo bueno de numeritos, Juan Miguel? Eduardo se está burlando de mí No se lo voy a permitir Ya, ya, este es un jueguito de los dos Ya, Juan Miguel No, no, déjame tranquilo, Eduardo, por favor No me voy a mover de aquí Ya Está bien, como tú quieras Me lo siento Pero tienen que disculpar a Juan Miguel No se quiere ir todavía Bien Entonces, ¿sí me puedes acompañar a tomar ese taxi? Nos vamos los tres a recoger mi coche Que lo dejé en el consultorio Y de ahí las llevo a cada una a su casa, ¿sí? Me acuerdo, Juan Miguel Vas ¿Qué te dijo? Pues es que estaba retenejado Me hipoterré de él Y eso pues lo puso como agua para chocolate Mira, ya que se muera de la madre Tu champaña Amador, es que estas cosas me hacen cosquillas en la nariz Acuérdate que una vez la regué bien feo por culpa del champaña este Pues tienes que acostumbrarte Es la bebida propia de una estrella ¿Ya te diste cuenta? Eduardo Beatriz y la bandalla de la estufanía ya se fueron Juan Miguel Pues se separó ahí con un poste de luz Y no me quita la vista de encima Déjalo, que es el candil Eso era lo que querías ¿O no? Lo que pasa es que me da miedo su mirada de... Ay, ya no le hagas caso Disfruta de tu noche de éxito Te llegó tu hora, Barichuy Gózala Salud Pues después ahí viene vagabundo Vamos No, no, no. No te vas a dormir Suces... No te vas conmigo, ya no. No te vas conmigo Y ahora mismo T Pawlak ¿No te vas a dormir, amor? ¿Qué hora es? Son las dos. Nada más termino con la lista del súper. Pero no me alcanza con el dinero que me diste para las compras de mañana. No puedo darte más, Elsa. Ni yo te estoy pidiendo, Nelson. Solo es un comentario, no quiero que te molestes. Es que a veces siento que me haces reproches. No puedo darte más de lo que te doy. Ya sabes que mis trabajos son eventuales y me cuesta mucho conseguirlos. No entiendo, mi amor. He pensado mucho en ello y ¿sabes qué? Tengo una solución. Voy a pedirle ayuda a mis papás. Te dije que te vas conmigo. ¡Sácate! Mira que era un escándalo que no te la acabas, ¿eh? Eh, ch, ch, ch. No, 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 Marechuy. Marechuy, no. Un escándalo, no. Piensa que un escándalo no te conviene. No, no, no. Ch, 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 ch. Imagínate. Un escándalo ahora con la estrellita que acaba de tener un gran éxito. ¿Qué va a decir su público, verdad? Haga la cuenta y nos vamos. No quiero irme con el amador. Oh, Miguel. Si Marechuy no quiere, no debes obligarla. Mira, no te medites en lo que no te interese porque te va a ir muy mal. Mira, tú ya no eres nadie para obligarme, ¿eh? Ya, déjame. Órale, sácate, ya. Órale, ya. Te dije que te vas conmigo. Vamos, ahuecando el ala. No, 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 a ver, tú no tienes derecho, ¿eh? No, y tú no tienes vergüenza. Ay, el comán le dijo a la olla, ¿no? No, 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 ni vergüenza ni dignidad. A ver, ¿cómo puedes andar con ese tipo después de lo que te hizo? Pues es que tú también te portaste gacho y me casé contigo, ¿cómo la ves? En cambio, el amador, mira, ese ya lo tengo así, mira, a raya. Sí, a raya, pero te abrazas con él para bailar. Eres un cínico descarado y me dan hartas ganas de hacerte piñora, fíjate. Y me dan ganas de descabecharte también, fíjate. Sí, a mí también me dan ganas de descabecharte a ti. Y órale, órale, jálale, jálale, jálale. Y ahora, ¿tú qué traes? Juan Miguel me olvidó, se burló de mí, lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Esto no se lo voy a perdonar, no se lo voy a perdonar nunca. Me estás secuestrando, ¿te estás dando a ver? Ay, no me digas. Ah, pues me voy a poner a dar de gritos como una loca cuando veo a una patrulla para que cuando te paren, les voy a decir que tú me estás llevando a la fuerza para que te agarren y luego, luego te repudan. Pues grita, grita todo lo que quieras, grita, grita. A ver, grita, a ver, cuando venga les voy a decir que eres mi esposa para que veas que te van a obligar a acompañarme. Porque la mujer debe acompañar a su esposo en las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, pues sí, pero del día del bodor, fíjate. Ajá. Porque yo, yo no sabía quién eras. Si me viste re bien la cara de menza, no te hagas. No, pues yo también me equivoqué contigo muchísimo. Ay, pues yo siempre sé cómo soy, estoy llenando ahí de pipocitano como otros. ¿Sabes? Si te iba a conocer mejor, no me caso contigo. Ay, híjole, me muero, me muero. ¿Por qué te has convertido en mi sombra? Yo en tu sombra, por favor. ¿Qué hablas? Ay, ah, tú conociste, pero sí estoy en el restaurante ese donde yo estaba primerito con Amadora. ¿Por casualidad? ¿Crees que me imaginaba que ibas a estar ahí con el tipo ese? Por favor, o sea, fui sin querer. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Ajá, ¿qué? Yo no la voy a salir con él porque yo ya soy una artista, entonces yo ahora me dejo a mi público, por eso. Ah, pues fíjate, yo no quiero mi apellido contigo, asociado en nada. Así que te voy a divorciar lo más pronto posible. Ah, pues suavele, ¿por qué le estoy pidiendo mi mismo sombra? Ah, pues pronto serás muy feliz, feliz. Mira, nada más te voy a decir una cosa, ¿eh? Y luego no vayas a andar ahí de regón persiguiéndome porque... No, por supuesto que no, ni te imaginas, no te preocupes. Yo le voy a dedicar mi tiempo a otras personas. Ah, pues sí, obvio, como la sanglona de la Estefania, ¿verdad? Bueno, a quien sea, eso a ti no te interesa. Si no quieres que yo ande con nadie, entonces tú tampoco andes con nadie más, ¿eh? No, es muy diferente. No, no es distinto. Sí, es distinto. No, 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 no es distinto. No, sí es distinto. No, no, pues para ti propio. No, para mí sí es distinto, o sea, para los dos es distinto. Para ti es distinto, porque para mí no. Para los dos es distinto, ya. Estaba levantada en el restaurante por la guacha. ¿Pero el encuentro fue casual o él ya sabía que ella estaba ahí? No sé, Juan Miguel dice que fue casualidad, pero yo digo que no. ¿Y quién escogió el lugar? Él me pidió que yo lo hiciera. Le contesté que en el camino lo decidiríamos, pero al final terminó eligiendo a él y fuimos a donde él dijo. Ay, no, entonces sí sabía que ahí iba a encontrarse con ella. No sé, pero si fue así que ganó. Un disgusto nada más. No, se fue con ella, ¿no? ¿Dices que Juan Miguel se molestó porque Marichu ya estaba con el tipo ese? Si lo hubieras visto, estaba como una fiera. Entonces es mentira que la guacha no le importa. Aunque se esté divorciando de ella, a Juan Miguel le sigue interizando. Y mucho. ¡Maldita! Ay, ¿podemos dar una vuelta para que te despeje? No, 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 no quiero ir a dar ninguna vuelta contigo. ¿Entendiste ya o qué? ¿Tú puedes quedar tranquila? Bueno, 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 está bueno. Solamente por eso, ¿eh? Nada más, porque luego tú andas ahí de panchero y si no voy, vas a andar ahí luego persiguiéndome y vas a andar así, nada más así. Ah, chido. ¿Para qué le dije cerrado, hombre? No, que mucha presa. ¡Ábreme! Pues órale, papá. Sí, mucha presa, pero no estás listo, hombre. ¿Así son todas las artistas o qué? Ah, ya, espérate. No, 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 fíjate en tus formitas, ¿eh? Nada más, fíjate. Muy artista, pero sigue siendo la misma. Ajá, sí, chale, muy artista, muy artista, pero tú sí que siente igual. Órale, no te pongas nervioso. Ah, ¿estás nerviosa, verdad? No, pues, tranquilo. Prendelo. Ah, pues, préndelo bien. Tú eres el que quiera hablar conmigo. Haz lo que quieras, pero ya, tranquilízate, ya, relájate. Ya, espérate. Dios. ¿Cuál es el tron? A ver. ¿Qué? El tron. Ya. No te me acerques tanto. Ay, dale, muchachito. Ay, dale, dale. Y Armador la dejó en manos de Juan Miguel tratando de evitar un escándalo en el que se viera envuelto el nombre de la próxima a ser famosa actriz. Porque eso resultaría perjudicial para su carrera. ¿Quién iba a decir que sería admirada, que su nombre aparecería en los periódicos, que le iban a sediar los fotógrafos? No sabes qué rabia me dio cuando vi que corría tras ella para fotografiarla. Como si fuera todo un personaje. Está en camino de serlo. No nos engañemos. Ahora va a despertar más el interés de Juan Miguel. Estaba pendiente de ella. No le quitaba los ojos de encima. Y ella, bueno, como si no la mereciera el mundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí, ahora sí. Ya me empezaste hasta el borro. Mejor ya no. Mejor ya me voy. Ya no voy contigo. No, espérate, espérate. Adiós. Ahora nos vamos. Ah, nos vamos. Que te vaya chido. Porque la neta, no. ¡Mari Chuli! ¡Mari Chuli! Lo que más me amarga no es ni siquiera su triunfo en sí. Sino el hecho de que pese a nuestros esfuerzos por eliminarla, la muy estúpida sigue en el candelero. No podemos terminar de hundirla. Por más que la empujamos hacia el fondo, sube a la superficie como si fuera un corcho. Y eso me inquieta. Me inquieta mucho. ¿Cómo hubiera querido que desapareciera? Que nunca hubiéramos vuelto a saber de ella. Pero ya ves que no. Y ahora, para colmo, su imagen está en la televisión, en los periódicos, y en cualquier momento. Ay, Dios mío, no quiero ni pensarlo. Madreta, guacha. Madreta. Marichui, ya, Marichui. Marichui, Marichui, conforto como una mujer adulta. Es que no, no me toques, espérate ya, hombre, ya. Ya cálmate, ya cálmate, vamos al coche. Es que el tumoroso coche yo no me vuelvo a subir como una vez deseado. Marichui, ya, basta de tonterías, te voy a llevar a tu casa. Es que yo no te necesito, prefiero irme sola por si acaso. Ah, tanta desconfiarse conmigo, pero mucha confianza con el amador Robles, ¿no? Pues es que ya sé que yo no puedo confiar en ti, ¿eh? Puedo confiar muchísimo más en él. Aléjate de mí, ya. Órale, me voy solita y me haga, pues. Ya te dije que no te vas sola. Es que ya, sácate, hombre, déjame. Y acá, te voy a romper la banda. Uy, ya basta, ya, ya, ya basta. Ay, con los arañas, me voy a ir. Marichui, marichui. Ay, descuérdame. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y enciendes este...